Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Pelaez y en el capítulo de hoy quiero contaros quién es Abdul Rajit Dostum, más conocido como el carnicero de Mazar-e-Sharif. Fue durante muchos años el dueño y señor de la parte norte de Afganistán y murieron miles de personas bajo su mandato, entre otros más de 700 talibanes a finales del mes de noviembre del año 2001. Vamos a hablar de Dostum, pero también vamos a hablar del conocimiento de las altas tecnologías, de las redes sociales que tiene el régimen del talibán. Gracias a eso, entre otras cosas, hoy están de nuevo en Afganistán. Voy a contaros eso y más cosas en este capítulo. No os lo perdáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de nuevo Alberto Pelaez. En los últimos podcast y videopodcast hemos hablado de qué es y qué era el régimen del talibán, quiénes eran los muyahidines, cómo era el Afganistán de los años 70 y cómo es el Afganistán de hoy, qué son las madrasas. Pero si quieres seguir sabiendo situaciones de Afganistán, suscríbete a mi canal para estar muy atento en qué es lo que está pasando en Afganistán. Voy a hablar de Dostum. Era Abdul Rashid Dostum, mejor conocido en el norte de Afganistán, como el general Dostum. Tal vez habría que decir que era el temido, el temido general Dostum. ¿Fue uno de los señores de la guerra en Afganistán? Dostum fue un auténtico caudillo de los militares uzbecos. Dostum es un criminal patológico, asesino de masas, que debería estar juzgado y condenado para pasar todo el resto de su vida en una prisión. Por desgracia, la comunidad internacional, tras la caída de los talibanes, en vez de coger a los señores de la guerra, juzgarlos y condenarlos, lo que han hecho ha sido fortalecer más su poder. Dostum era uno de los jefazos de los grupos armados, tribales que había en Afganistán, de origen uzbeco, que llegó incluso a ser viceministro de Defensa y que evidentemente con un cargo como este acabas atiniciándote en el poder y acabas formando tu propia milicia. Estaba considerado como el dueño de Mazar-e-Sharif, una ciudad norteña de Afganistán con más de medio millón de habitantes, una de las ciudades más importantes en Afganistán donde también estuvimos varios meses. Es la cuarta ciudad más poblada del país, una metrópoli con una estructura turística debido a los santuarios como la Mezquita Azul, una de las mezquitas más importantes de todo el islam. El camino de Kabul a aquella ciudad del norte de Afganistán, la Mazar-e-Sharif, fue desde luego muy tortuoso. Las carreteras estaban destrozadas. Había que cruzar los puentes haciendo auténticas cabriolas con los carros porque habían volado los puentes, estábamos siempre en la guerra y habían puesto varias cadenas de tanques para poder atravesarlas. La verdad es que tampoco ayudaban las bajas temperaturas. El termómetro nunca bajó de los menos 15 grados. Cada pocos kilómetros había un nuevo retén y otro checkpoint y otro retén y otro y otro más. Se trataba de milicianos con cara de matones a los que había que sobornar para poder seguir adelante. Siempre desde luego mirando hacia adelante. El último fue el peor. Estábamos llegando en la noche a Mazar-e-Sharif y estaba prácticamente a oscuras. Apenas se veía un alma. Entonces, de la nada apareció un nuevo checkpoint y luego otro más, el último. Solo que en este, dos milicianos muy mal encarados apuntaron desafiantes con sus rifles a nuestro automóvil. Los gritos de uno de los milicianos hicieron que paráramos el coche. Nos hicieron bajar de él. La verdad es que no entendíamos nada porque estaban hablando en Dari, en otra de las lenguas de Afganistán. Y afortunadamente lo pudimos arreglar con dinero como casi todo se arregla en la guerra, con dinero. Mazar-e-Sharif, Mazar-e-Sharif olía a miedo. De eso se ocupó el general Dostum. Así vivía la población con terror ante esa mano inflexible de aquel dictador. El militar llegó a ser, por paradojas de la vida, jefe del ejército y vicepresidente del gobierno en el 2014 con el gobierno de Ashraf Ghani. Dostum fue un tipo realmente sanguinario. Fueron tristemente conocidos los acontecimientos de finales de noviembre del 2001 cuando asesinaron a centenares de miembros del talibán en una cárcel de Mazar-e-Sharif. La mano negra de Dostum estaba detrás. Los talibanes se habían rendido ante las milicias de la Alianza del Norte y les llevaron a aquella penitenciaría. El resto, el resto podemos imaginarlo. El resto es una triste y terrible historia. Grabamos la cárcel y los vestigios que aún quedaban. Había piezas de antiguos Kalashnikov, munición desperdigada, balas que fueron disparadas. ¿Quién le iba a decir a este todopoderoso general Dostum que muchos años más tarde sería un alto cargo de la administración afgana y luego tendría que volver a refugiarse a Uzbekistán una vez que este nuevo régimen del talibán llegó y lo estuvo buscando? Por cierto, ¿cómo fue posible que los talibanes retomaran tan rápido el país después de que la coalición internacional estuviera durante cerca de 20 años en Afganistán? Bueno, la principal diferencia entre el talibán de hace 25 años y los de hoy es que en aquella época no manejaban la alta tecnología ni había redes sociales. La única manera de poder transmitir de Kabul en el año 97, yo estuve con los talibanes en el 97, eran con teléfonos satélites. Y ahora, si quieres conseguir el permiso para entrar en Afganistán, yo tengo en mi WhatsApp el teléfono del jefe talibán que se dedica a hacer estas cosas. O sea, te manda el permiso por WhatsApp. Las cosas han cambiado y ellos también se han adecuado a la nueva situación. Y evidentemente ellos han demostrado ser bastante más inteligentes de lo que se creía que eran, ¿no? Porque han conseguido en apenas dos semanas controlar todo el país, aunque evidentemente el país lo tenían controlado con el gobierno de la sombra desde hacía una década. Y al mismo tiempo saben utilizar muy bien las redes sociales, ¿no? Creando esa especie de idea de que son distintos a lo que fueron en el pasado. Pero en realidad están aplicando las mismas políticas. A pesar de vivir poco menos que en la época medieval, el régimen ha entendido que si quiere perpetuarse, necesita de las redes sociales forzosamente. Con ellas, con las redes, las capitulaciones de las ciudades se dieron como la caída de fichas de dominó. Bueno, según reconquistaban las ciudades, anunciaban por las redes sociales, fundamentalmente por el WhatsApp, que estaban a punto de tomar la siguiente ciudad. Y les advertían a los ciudadanos que no se movían de sus casas. Decían que no tenían nada que temer y a los policías y a los cuerpos de seguridad les amenazaban para que se rindieran. Por eso, hubo una enorme estampida de militares y policías que dejaron las ciudades afganas a merced de los talibanes. Por eso, la toma de Kabul y de tantas otras ciudades se hizo sin desperdiciar un solo tiro, sin derramamiento de sangre. La rendición fue total. Los policías sabían que si se quedaban, las consecuencias para ellos iban a ser indeseables. Nos encontramos con un Afganistán que vuelve a la involución, con una comunidad internacional que no ha hecho nada, que se ha puesto de perfil. ¿Dónde quedaron los organismos supranacionales? Esa es otra pregunta pendiente que pone en tela de juicio a organismos y a gobiernos. La OTAN, Naciones Unidas, fracasaron estrepitosamente. Ya fueron fracasando en los últimos 40 años. No hay más que recordar la guerra de la antigua Yugoslavia o de Irak. ¿Cuántos errores habrá más de estos organismos? ¿Cuántos errores habrá más de estos organismos?